¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la historia negra del Grupo Colina. El lunes 18 en San Miguel estaban los periodistas. Los cuadrones de contingencia de la policía. Una fiscal anticorrupción. Pero también estaba Raida Condor. Estaba al borde de un estado de shock. Mientras, adentro, Santiago Martín Rivas, el jefe operativo del escuadrón de aniquilamiento del Servicio de Inteligencia del Ejército. El Grupo Colina no daba crédito a lo que le estaba pasando. No respondió preguntas y solo cuando lo bajaban por las escaleras se atrevió a reclamar que no lo habían dejado bañarse. Marte 19, frente a la carceleta del Poder Judicial donde fue recluido Martín Rivas, también estaba la policía, los periodistas y una vez más Raida Condor. Luchadora, digno, luchadora, caliente. Lo sacó una madrugada para no volver nunca. Para llorar ahora su ausencia de mi hijo. ¿Cómo olvidar a Armando? Morir. Pero no le voy a dar el gusto de morirme. Me seguirá viendo, seguiré pidiendo justicia Voy a ser su sombra de ese malde Muy amable, ¿su nombre? Raida Condor Para las nuevas generaciones de periodistas su rostro es nuevo Su nombre, casi desconocido, a pesar de que su tragedia y la de muchos otros Ha trascendido como los episodios más oscuros y macabros De la dictadura disfrazada de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Matanzas, ejecuciones extrajudiciales, entierros clandestinos, descuartizamientos En apenas tres años, un grupo de élite del Servicio de Inteligencia del Ejército Originalmente creado para capturar a Abimael Guzmán y la cúpula senderista Sembró el terror dejando una estela de rastros que los terminó condenando Un fundio, una calumnia que han hecho algunos medios de comunicación Y algunas personalidades políticas En su labor de hacer daño al gobierno, de hacer daño a la institución Se han servido de mi nombre, se han servido de mi apellido Han manchado mi dignidad Y han imputado crímenes gravísimos Algunas acciones de lesa humanidad De que condicen con la condición de un hombre Un hombre, este, noble Y un hombre profesional de las armas Yo he matado Con una impavidez que desgarraba Santiago Martín Rivas se creía imbatible Protegido por el régimen cómplice Que lo había amniciado tras ser juzgado y condenado Por la matanza de la Cantuta Hoy, políticamente huérfano y con abundantes pruebas Testigos oculares que lo señalan Y los testimonios de sus compañeros ya presos Que narran con desigualdad El accionar sanguinario del grupo que comandaba Santiago Martín Rivas tendrá que hablar ¿Cómo? ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿quién o quién? Dieron las órdenes Los familiares de las víctimas que se cuentan por decenas Necesitan paz Y se conforman con la respuesta a una sola pregunta Que diga dónde, qué se hizo conmigo y por qué se hizo Y dónde están sus restos Y yo pido a este Martín Rivas Que nos entrega la mitad de sus restos Porque ellos se llevaron a la playa de la Tiza En dos costales Me considero con la suficiente capacidad De sacar a mi familia adelante Pero antes es mi responsabilidad moral Por lo menos enterrar a mis hermanos Por lo menos enterrar a mis hermanos Y no se convirtió a la gente Aquí atrás de la vereda Viene la camioneta 4x4 Con una pobreza cuadra Bajan cuatro personas a cinco Uno se queda ahí Cuidando la camioneta armada Y que no se metiera nadie En eso Todos al suelo No va a pasar nada Nos tiramos al suelo Como una batida En eso Era batida Hacia arriba Risparan para que apagaran sus equipos Para que la gente se metiera adentro Para que no miraran En eso Ya comienzan a matar a boca abajo Ahí donde está parado usted atrás Boca abajo Mirando como Tres muertos Estaba tapado mi cabeza Mi cuerpo Entonces Con la desesperación En Martín Rivas Siguió mi mujer adentro Para que lo matara Un balazo en la cabeza Otro pulmón Lo mataron en la puerta Tocando la puerta Pide la auxilio Y ese hombre Sale Rivas Martín Rivas Está adentro Me levanto Para correr Para afuera Toda manera Me iba a caer en la puerta Porque estaban ahí De desesperación Dice Agarro la botella Que estaba 12 veces La botella Para Quería pelear Y decía Como Dice ¿Delincuente cómo? Me dice Madre Me revienta Con la cacha Ahí seguía Con pasamontañas Sin pasamontañas Ya estaba sin pasamontañas Sin pasamontañas Ahí le viste la cara Ahí le viste la cara Sin Este desgraciado Dije Y ese me tumba En el suelo Cubro mi mano Caigo En el suelo Boca abajo Las balas Pasaban por mi cabeza Por mi cuello Antebrazo Siga baleando A quemar ropa Al suelo A raspar A raspar ¿Cuántos proyectiles Se quedaron en tu cuerpo Tomás? Mi cuerpo Pactado 27 balas De raspar de balas Tengo dos Todavía en la columna Vivo Tomás vio el rostro Del asesino De su esposa Del hombre Que lo dejó inválido Pero no sabía su nombre Entonces se dijo Que fue un ataque De sendero luminoso A muchos Como el periodista Edmundo Cruz No les convenció La respuesta Todos los indicios Daban cuenta De personajes De protagonistas Que no encajaban En el modelo Senderista Ni emerretista Entonces Ya ahí Las antenas Se pararon En relación A quienes eran Entonces Además una camioneta Con la placa Del hermano Del presidente ¿No? Un camión De la marina Que se cruzó Y que dejó pasar ¿No? En fin Un mecho Ocurrido A 30 metros Del servicio De la Divina Del servicio Inteligencia Del Ministerio Del Interior Que estaba En la plaza Italia Empezaron Los cuestionamientos Y a fines De ese año Surgían anónimamente Algunas respuestas Un grupo De oficiales En actividad De autodenominado León Dormido Hizo público Un documento En el que hablaban Del crimen Responsabilizando A Vladimiro Montesinos Pasando por El ministro Del interior Víctor Malca Y los operativos Santiago Martín Rivas Y Carlos Quichilingue El gobierno Desmintió El comunicado Intentó Desacreditar Las investigaciones Periodísticas Que ya hablaban De un destacamento De operaciones Especiales Del servicio De inteligencia Del ejército Que volvió A dejar Su sangrienta huella El 18 de julio De 1992 Fecha en que Secuestraron Asesinaron Descuartizaron Y quemaron Los cuerpos De nueve estudiantes Y un profesor De la universidad La Cantuta Un 12 de julio Él se fue Diciendo que iba a volver Sigo esperando su vuelta A pesar de que Sé que él está muerto En este momento Hay una tumba En el cementerio El ángel Pero no está Ahí él Son Trapos Huesos Si será de él No sé Pero sí Las llaves Que abren La puerta De mi casa Por eso Sí que Él ha muerto Y yo pido A este Martín Rivas Que nos entrega La mitad De sus restos Porque ellos Se llevaron A la playa De la tiza En dos costales ¿Para qué lo llevaron? ¿Para su trofeo? ¿O para ver que Por esta muerte Yo gané Me pagaron? León dormido Entonces Volvió a rugir En un nuevo documento Que el congresista Henry Piz Hizo suyo Detallaba la forma Macabra En que puso fin A las vidas De los nueve estudiantes Y al profesor De la cantuta Y además hablaban De un entierro Clandestino En un desvío Aguachipa A ello se sumó El mapa De la ubicación De las cosas Publicado por La revista Sí Alguna vez Se ha dicho Que ese mapa Llegó directamente A la revista Sí No fue Esa la forma Ese Llegó Al congreso De la república Llegó A una A un congresista Una trayectoria democrática Que había estado Reconocida Que había estado Investigando El caso La cantuta Llegó en un sobre Manila Una muestra De huesos calcinados Y un plano Trazado En una hoja De papel Cometa Color amarillo Fueron los periodistas De la revista Los primeros En llegar A las fosas Y luego De asesorarse Con abogados Penalistas Antropólogos Y peritos Comprobaron En una excavación Superficial Que efectivamente Ahí estaban Los restos Edmundo Cruz Tras largas conversaciones Con algunos miembros Del grupo Colina Hizo una Reconstrucción De los hechos Yo pienso Por toda La reconstrucción Que se hicieron Y por lo que Los testimonios Que recibimos Que Se les pasó La mano Probablemente Con el profesor O con Algunos De los jóvenes Que ofrecieron Resistencia ¿No? Y entonces En vista De que ya Tenían muertos En el camino No Martin Rivas Decidió Parar En En Ramiro Pélez Y enterrarlos Ahí Pero quedan Mal enterrados Al día siguiente Envían una persona Que inspeccionen Cómo han quedado Y efectivamente Se comprueba Que Hay Sangre ¿No? Incluso Algunos Este Dedos De los pies Que aparecían Por ahí Entonces Deciden Volver Probablemente La La noche Del lunes Para martes Porque esto Ocurrió El sábado Para domingo ¿No? Y Eh Escaban ya Con más tiempo Las cosas Grandes Donde los entierran Donde los entierran Pero probablemente Cuando El Comunicado León Dormido Leído por PIS Habla De Que habían sido Enterrados En un desvío De Guachipa Esto 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 lleva A que Los miembros Grupo Polina O algunos De ellos No todos Vuelvan ¿No? Y los Desentierren Y Los lleven A algunas Instalaciones Los Restos Los Empacan En sacos Después Los Incineran ¿No? Y Finalmente Los Entierran Haciendo Guida Actuaban Bajo Las órdenes De su Comando Las autoridades Del servicio De inteligencia Del ejército Y de la propia Comandancia General Del ejército En nombre De la lucha Contra la Conversión Convirtiéndose En el camino En terroristas Del estado Nadie Me ha probado Absolutamente Esos crímenes En la forma Como Le ha venido Dando Y la forma Como Se ha venido Presentando Las situaciones En que El grupo Colina Hasta nombre Le pusieron Es una banda Paramilitar Que es Un escuadrón De la muerte Por supuesto No existió Jamás Jamás Han existido Por lo menos Que a mí me conste Equipos O escuadrones De la muerte Dentro Del seno Del ejército Y menos Dentro del seno Del servicio De inteligencia Testigo uno Sin embargo Ex agente De inteligencia Protegido Por el gobierno Ha hablado De su conformación Con el fin De capturar A Abimael Guzmán Y de su responsabilidad En las matanzas De Barrios Altos Y La Cantuta Y Julio Chuqui Aguirre Ex Colina Ha confesado Cómo se realizó El operativo De Barrios Altos Incluso señala Que Martín Rivas Inició los disparos Apuntando primero Al segundo piso Donde cayó muerto Una persona El mismo Martín Rivas En una entrevista Posterior Finalmente Admitió su responsabilidad En ambas matanzas Pero aún así Muchas interrogantes Quedaron sin respuesta Pasa y encontraré El día que me diga Por qué mató Quién le mandó A matar a ellos Por qué Eso es lo que busco Ahora Y Raida Cóndor No está sola En su lucha Por descubrir la verdad Fue por el caso La Cantuta Que los miembros Del grupo Colina Fueron sentenciados Y encarcelados Pero meses antes De esta matanza El 2 de mayo De 1992 Nueve campesinos Del Valle del Santa En Chimbote Fueron secuestrados Y asesinados Por un comando De aniquilamiento Maribel Barrieto Se ha vivido Para denunciarlo Aunque para silenciarla La acusaron De ser senderista Y fue encarcelada Ya en libertad Valientemente Señaló al jefe Del operativo Que acabó Con la vida De sus dos hermanos Cuando en eso Yo me doy suerte Y veo que Habían Aproximadamente 30 hombres Totalmente armados Y Agarren y nos tiran al suelo ¿No? Cuando nos tiran al suelo Yo tengo mi bebito Yo tengo mi bebito Y Y lo que hago Lo que hago yo Con la cama Era acá Yo lo meto a mí Y lo meto a mí Como si fuera Para abajo la cama Entonces Ahí me tiraron al suelo Acá Entonces Fue ahí donde yo veo Mantenrida Hoy se sabe Que la matanza Del Santa Fue más bien Un operativo Por encargo La algodonera San Dionisio De propiedad De Jorge Pung Fue asaltada E incendiada Por un grupo De desconocidos Pung entonces Pidió ayuda En las altas esferas Del poder Este habla Este empresario Habla con El hermano General Hermosa Que era congresista General Hermosa Los pone En contacto Directo con Grupo Colina Julio Chucky Aguirre Confirmó el hecho Ante el poder judicial Detallando El lugar De las reuniones Entre Juan Hermosa Ríos Hermano Del general Victorioso Jorge Pung El empresario Que pagó 15 mil dólares Por el operativo Y Santiago Martín Rivas Con la captura De Abimael Guzmán La existencia Del grupo Colina Dejó de tener sentido Sin embargo Fueron las denuncias Periodísticas Las que provocaron La escandalosa Disolución Del comando De aniquilamiento Sin embargo Años más tarde Pasarían su factura Aquellos que se atrevieron A denunciar Sus atrocidades Pagando con su vida Mariela Barreto Río Fano Agente del servicio De inteligencia Del ejército Conformó el grupo Colina Y sabía demasiado Filtró información A la prensa Para que la verdad Sea descubierta Una mañana De 1997 Salió de su casa Para no volver más Yo han ido Familiares A la morgue Mi suegro Mi hermano Y con Valdivieso Y confirmaron Que era ella Pero la dinique Quería Otro familiar Más cercano Para que vaya Para confirmar Para dar confirmado Que era ella Y hacer un acta Para retirar Los restos Así que Yo me ofrecí El día siguiente Fui temprano La mañana Y ya Me tocó entrar Y confirmé Que ella Por las cicatrices Que tenía en su cuerpo También Su físico Todo La pilosidad De su Pero no había cabeza No había señorita Y aparte El técnico De ahí De la morgue Me dijo Su hija señor Sí Hoy me dijo Ella estaba lactando Mire sus cenitos Botaba su Así todavía Le he hecho El señor Este Brotaba Pues El Así que Ya Qué más Prueba señorita María La Barreto Hacía dos meses Que había dado a luz A la hermanita De la hija Que tuvo Nada menos Que con Santiago Martín Rivas Él ha negado Haber participado En el asesinato Y descuartizamiento De la madre De su hija De la gente Que informó A la prensa Del lugar Donde estaban Enterrados Los restos De las víctimas De la cantuta Este ha sido Un apretado Recuento De los más Escandalosos Crímenes Que se le imputan Al grupo Colina No le hace justicia A tantas otras víctimas Que se presume Murieron a manos De Santiago Martín Rivas Y sus hombres Como el periodista Pedro Yauri El dirigente Sindical Pedro Wilka O las decenas De estudiantes De la Universidad Nacional Del centro En Huancayo Muchos desaparecidos Hasta la fecha Otros secuestrados Torturados Ejecutados Extrajudicialmente Santiago Martín Rivas Y su grupo No actuaron solos Hay responsables Políticos Y ahí apunta La justicia Porque su testimonio Podría ser clave Para extraditar A Fujimori Por delitos Que este sujeto Y sus hombres Le arrebataron Quisiera decir Tantas cosas Que tengo guardado Acá Pero algún día Saldrá todo Todo lo que tengo Guardado Mucho Mucho Solamente pido A Dios Que a mi hijo Lo tenga En la gloria Así es Y que yo Y que yo También Algún día Le alcanzaré Estaré Con él Y ese día Iré feliz Porque me voy a encontrar Con él Hasta el día Hasta el día de hoy Todos nos conmovemos Con los testimonios De los familiares De estas víctimas Lo único que además Piden también Es que Santiago Martín Rivas Se quede tras las rejas Donde debe estar Y que de una vez Diga Quienes son Los que dieron Las órdenes Para que estas masacres Ocurrieran Muy bien Sobre el reportaje De la niña Que necesita una operación Y el padre Carlos Bruno Que quiere vender su riñón Para someterla A esta operación urgente Les dije Que habían médicos caritativos Y no me equivocaba El prestigioso cirujano Plástico César Morillas Nos ha llamado Buenas noticias Señor Bruno Él se ofrece A hacerle la operación A su hija Yo sabía Al doctor César Morillas Muchísimas gracias Nos vamos a poner En contacto con usted Para enlazarlo Con la familia Gracias De verdad que sí Muy bien Hacemos un corte Y volvemos Con un tema Que no debe perderse Ellas también Fueron víctimas Del cáncer de mama Y ahora son El sostén psicológico De las nuevas enfermas Regresamos Con el trabajo De las voluntarias Del hospital Edgardo Rebagliati Y luego Y luego El encuentro musical De tres divos Latinoamericanos Aquí en Lima